Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, Carrara de Ingeniería Civil, Asignatura, Construcciones 1, Tema, Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas. A continuación se tratará de 9 artículos relacionados con el tema de andamios. El artículo 103 corresponde a andamios, en el cual se indica que todo el contorno de los andamios que ofrezca peligro de caídas de alturas superiores a 1.80 metros será protegido por barandas y rodapies reglamentarios. Además, todo diseño, construcción de andamios y verificación periódica lo debe realizar el personal autorizado. También los tablones que forman el piso de andamios se dispondrán y sujetarán sólidamente de modo que se impida el volteo, deslizamiento o cualquier otro movimiento peligroso deberán ir unidos de manera que cubran toda la superficie del piso del andamio. Además, la comunicación entre plataformas de trabajo a diferentes alturas será por medio de gradas o escaleras fijadas sólidamente en cabeza y base. Siempre que los andamios ofrezcan peligro de oscilación y volteo, se fijarán elementos rígidos de la estructura. Se indica que la estructura de los andamios de plataforma que se encuentran a una altura mayor de 1.5 metros sobre el piso será capaz de resistir cuatro veces el peso de la carga a utilizar y retirar diariamente los escombros o desechos de los andamios. Artículo 104. Cuerdas. Utilizado como medio de sustentación y elevación, su diámetro mínimo será de 8 milímetros y su coeficiente de seguridad será de 10 sobre su cargada rotura. Estarán en perfectas condiciones de uso. No presentarán fibra rotas, cortes, desgastes, raspaduras ni otros desperfectos. Además, queda prohibido el empalme de cuerdas. Artículo 105. Cables. Los cables como medio de sustentación y elevación de andamios, se omplirá un coeficiente de seguridad de 6 sobre su carga efectiva de rotura. Antes de utilizarla, se deberá examinar minuciosamente rechazando los cables cuyas resistencias estén disminuidas por una rotura del 10% del número de hilos, contándolo a largo de los dos tramos de cableado, ya que su distancia deberá ser inferior a 8 veces sus diámetros. Los cables metálicos que se utilicen estarán exentos de deformaciones permanentes y nudos. En el artículo 106, Condiciones de Trabajo, se menciona que se accederá a andamios situados a más de 1.80 metros con un medio de sujeción apoyado a los andamios. Es vital señalizar la zona donde se montarán o desmontarán los andamios, esto a fin de evitar sucesos peligrosos. Con el fin de evitar oscilaciones en los andamios, se sugiere una separación de 30 centímetros como máximo con la fachada. No se deberá almacenar material excesivo sobre los andamios, evitando que éste exceda la carga que los andamios puedan soportar. En el artículo 107 se mencionan los reconocimientos y pruebas que se realizarán en los andamios. Así tenemos que, previo al uso de andamios, se realizan pruebas por parte del responsable, donde se usa un saco de tierra el cual se ajusta a las máximas condiciones de seguridad de los andamios. En andamios colgados, esta prueba se efectúa a 500 milímetros sobre el nivel del suelo. Estas pruebas se realizan previo a la utilización de un andamio o cuando se considere que el andamiaje sea inseguro para su uso. Artículo 108. Andamios sobre pórticos reticulares metálicos. Para este tipo de andamios, cada uno de los pórticos deberá tener la rigidez, estabilidad y enclavijamiento necesario entre sus tramos. Será obligatorio el arrastramiento entre los pórticos en andamios de altura superiores a los 3 metros. También debe tener sujeción a elementos fijos de la estructura. Artículo 109. Andamios sobre vigas emboladas. Los largueros o vigas emboladas de estos andamios serán preferentemente metálicos. A falta de estos podrán emplearse madera escuadrada utilizando un coeficiente de seguridad de 5. La sujeción será anclando las colas de la viga a elementos resistentes de la estructura con abrazaderas metálicas. Afianzando las colas de la viga con puntales que lleguen a elementos resistentes de la estructura superior. Solo cuando no fuera técnicamente posible lo anterior, podrán lastrar las colas con contrapeso asegurando su inalterabilidad. Los tablones del piso del andamio se sujetarán firmemente a los largueros. El voladizo no debe sobresalir más de 1,80 m de la estructura. El artículo 110 menciona que los andamios colgados que no sean prefabricados no deben exceder la longitud de 8 metros. Sus barandas laterales deben tener una altura de 900 milímetros. Las barandas interiores de 700 milímetros como mínimo y su rodapies de 200 milímetros. El sistema de marre debe asegurar una separación máxima de 300 milímetros entre la estructura y el andamio y mantener la estabilidad. La distancia máxima entre los puntos de cuelgue no debe exceder los 3 metros. Al subir y bajar el andamio deben hacerlo descargado de material y solo deben estar los trabajadores que van a movilizar el mismo. Para la sujeción de puntos de apoyo se realiza con el procedimiento de andamio sobre vigas en volada. Los silines suspendidos deben tener una protección perimetral y para su sujeción nos regiremos a través del artículo 62 numeral 4 que nos indica que todo trabajo realizado a partir de 1,80 m del suelo debe tener un arnés de seguridad. Si el puesto de trabajo es fijo el arnés será sujetado a un punto de la estructura. Caso contrario se utilizará cuerdas de amarre y el arnés se sujetará a un sistema deslizante o línea de vida. Queda prohibido utilizar escaleras de mano como andamios, hacer fuerza cerca de los mismos, dejar herramientas o materiales, cambiar el tipo de andamio sin autorización y subir más de 2 trabajadores a los andamios colgantes.